Voy a relatar un caso y después les voy a hacer una pregunta en base a ese caso. Esto es una imagen más o menos, es como yo me veía, ¿no? Y ustedes, aunque la mayoría son R1, también se pueden ver en algún momento cuando yo era R1. Yo ingresé a Loaiza, como es la UNAM, en el 2005. Y después de tres años, después de ser uno, y más de cinco años después del internado. Entonces uno llega, de todas maneras, a un hospital, ¿no? Un hospital como Loaiza, en el cual hay patología desde simple, pero hasta muy compleja. Y yo recuerdo, ¿no? Cuando llegué, mi sistema interna, ¿no? Y un externo, que ya tenían dos o tres meses, ¿no? Y cada presentación, ellos respondían más que yo. Y se notaba, ¿no? La diferencia. Y tenía que aprender, ¿no? Cada otro ingreso, que daba hasta la tarde, en la noche, ¿no? Y veía cómo mi interna, como que ya había terminado sus cosas, ¿no? Y tenía que irse, y como que yo todavía me quedaba ahí. Y me decían, no se pueden ir, no había ningún problema. No se habían cumplido su trabajo, ¿no? Pero lo que más me recuerdo de esas primeras semanas eran las guardias. Las guardias, en esa época, éramos uno o dos R1s nada más. Un R2 que estaba en el área que, digamos, que sería una UCE, en esta época, de cuatro o cinco camas. Y un R3, ¿no? Y algún asistente era para toda la emergencia de medicinas, ¿no? Y a veces era hasta jefe de guardia de la B, ¿no? Entonces, un R1 iba al tópico, solo. Un R1 iba, nosotros le llamamos la torre. Y observación, ¿no? Que entre promedio había entre diez hasta todas las camas que se podían, podían haber, ¿no? Y en la segunda guardia, recuerdo, creo que era un domingo, donde me tocó estar en observación, pero con una R1, que era de la Universidad de Villarreal. Y había una paciente obesa, sin ningún antecedente, que había venido por un vómito. Yo no la había evolucionado, la había evolucionado mi colega, pero igual, éramos un equipo de guardia, ¿no? Le estaba hidratando, ¿no? Toda la nación oral estaba estable. Le habían puesto una, creo que un clorugo, nada más. Pero le estaba dando frutiflex, ¿no? Para hidratación. Creo que le tomó en esa época solo electrolitos. Pero ahí, en esa época, todos los electrolitos eran solamente por agua. Pero, si tú marcabas electrolitos, solamente te salía el pH y los electrolitos. Y ya por el reporte de guardia, el leerle tres viene a leer, pues, las historias, ¿no? Y se da cuenta que ese resultado tenía un pH en 7.1. Los electrolitos había un poco hipocalemias, ¿no? Pero nadie se había percatado. Después lo dijo, toma inmediatamente, nada completo, ¿no? Y en esa edad vino el pH mucho más bajo, 7.0. El bicarbonato, creo que en 8. Y la glucosa, creo que 500 o 600, ¿no? Era una cetoacidosis diabética que le estaban dando frutiflex. Y no lo sabíamos, ¿no? Porque no tenía el antecedente de diabetes. Número BESA estaba debutando, gente, con diabetes 2, con una cetoacidosis, pero en esa época, personalmente, yo nunca había visto una cetoacidosis en internado, que yo recuerdo. Y menos ahí, pues, era la segunda guardia. Y sabemos, salió de esa guardia, después reporte, ya. Ni recuerdo cómo fue el reporte, ¿no? Pero yo salí, ya eran, creo que, 10 días de leerle uno, ¿no? Ya con toda la carga del piso, salir todos los días, en la noche. Yo estaba desanimado, ¿no? Inclusive había pensado en ese momento, y le dije a mi R3, ¿no? El jefe residente de esa época, creo que voy a renunciar. Y él me dijo, no, ¿por qué? Por esto nos va a pasar a todos, ¿no? Lo importante es que uno aprenda. Lo importante es que esa señora, por ejemplo, cuando le dieron de alta, se quedó y se pudo hacer el diagnóstico correcto y dar un tratamiento correcto, ¿no? Después me acuerdo que nos llevaron con ese caso a EMIC y todo eso, ¿no? Pero la paciente después, obviamente, le dieron un tratamiento correspondiente y salió, pero así uno llega a algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y a veces se pueden cometer ciertos errores, ¿no? Yo siempre le digo a los que no han escuchado alguna vez, ¿no? Ya, yo puedo no saber al momento, pero lo ideal es que ya, en ese momento aprenda y después no vuelva a cometer esa misma equivocación. Bueno, me presento para los que no me conocen o nunca han rotado conmigo. Yo soy pre-imposgrado de Universidad Cayetano, vine a la universidad en 2000 y la residencia en 2008. Estoy en el Hospital Baixa desde 2009. Trabajé dos años en emergencia y después en el Departamento de Medicina Interna desde 2011. Vengo a la Sociedad de Medicina Interna y pongo acá solamente el tema de docencia, ¿no? Porque creo yo que en estas reuniones es más un tema para enseñar, ¿no? Para enseñar a internos, pero sobre todo residentes de diferentes años, ¿no? Y creo que no también todos, ¿no? Cada vez que yo también me puedo conectar a una de estas reuniones también aprendo, ¿no? Como asistente de las anteriores, ¿no? Antiguas reuniones de mediodía en el subaustre, ¿no? Que ahora se están retomando de esta forma por el tema de la pandemia. Entonces, primera pregunta. De acuerdo al relato que yo les he dado, ¿qué nombre le pondrían a esa acción, ¿no? Obviamente a todo el hecho, ¿no? El hecho de tener una paciente obesa que vino con vómitos, deshidratada, que se estuvo manejando con hidratación con frutiflex y que habría llegado a las 3 de la tarde, ¿no? Los electronitos se le tomaron más o menos a las 6 y él haga a las 6 y media, 7. Bueno, hay diferentes términos, ¿no? Para un mismo hecho. Lo cual también, pues, llama la atención, ¿no? Uno ha votado por iatrogenia, lo cual en parte tiene razón, ¿no? Iatrogenia es casi siempre algo malo, ¿no? Que es realizado por un generalmente médico, pero también puede ser por cualquier personal de salud, ¿no? Uno tiene que ser un paciente. En la praxis también, ¿no? Deligencia también, aunque muchas personas tienen temor, ¿no? A decir esa frase, ¿no? Pero al final, sí, pues, ¿no? Si uno no hace lo que debe hacer en ese caso, evaluar bien a un paciente, ver si tomarle algún examen de laboratorio, ver si está muy deshidratado, ver si tenía por ahí baja de peso, o síntomas de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces no hizo, ¿no? Tomando la glucosa o tomando nada. Efectivamente es una diligencia, ¿no? Aunque la mayoría votó por omisión, ¿no? Omisión podría tomarse como un término leve, ¿no? Inclusive también puede ser un daño, ¿no? Porque la paciente pudo haber tenido mayores complicaciones de no haberse revaluado el caso por alguien también con más experiencia, ¿no? Al final, ¿quién se dio cuenta de la equivocación? Fue con el R3, ¿no? Ni mi colega en la mundo ni yo habíamos visto nunca antes una cetoacidosis diabética, ¿no? Y cada año, se lo puedo asegurar, de 2010 a 2021, de MICs, siempre había un MIC de cetoacidosis diabéticos. Y generalmente, los primeros dos meses que comienzan los cetoacidosis de la U1. ¿Queda dar una opinión? Sí, perfecto. El error que más cometemos, creo, que he visto es el hecho de jalar flecha, ¿no? A veces, por nuestra inexperiencia o por no saber discernir entre más diagnósticos diferenciales, lo único que jala más es hacer es jalar flecha, ¿no? Y eso también puede incurrir en los errores que a veces se cometen de emergencia, porque, ya sea porque estemos muy ocupados o muy estresados en alguna otra cosa. Dejamos de prestar cierta atención a otros pacientes, entre comillas, que están estables, y los mandamos con el diagnóstico errado. Me ha pasado a mí, y creo que nos ha pasado a todos, como es el caso de una paciente que ingresó al pabellón 7 segunda, ¿no? con diagnóstico de ACV, porque no me movilizaba en mi cuerpo izquierdo, pero era una inmovilización por dolor. Sin embargo, lo habían mandado con diagnóstico de ACV, le habían hecho resonancia y todo, y al final resulta que era una fibromialgia y nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de errores que incluyen, no sé, quizás por falta de diagnósticos diferenciales o por no saber discernir, etcétera, ¿no? Pero, como usted nos cuenta, conforme pasa el tiempo, la experiencia, nos hace darnos cuenta de que hay que examinar a la paciente mejor, hay que saber asociar los exámenes diagnósticos mejor, y pedir, saber qué es cierto, los exámenes pedir, ¿no? Y no por las puras, como dicen, ¿no? Y interesante. Y no sé si nos podría dar algún otro consejo para dejar de incidir en estos errores tanto, ¿no? Gracias. Claro. Muy bien, Marta, gracias por tu opinión. Hay una grabación en el canal sobre una pequeña conversación que tuvimos con la promoción de Max, sobre errores también. Dura cinco minutos, ocho minutos.